Creo que, bueno, era una deuda pendiente de poder dejarle una mejor ubicación, algo que sea mucho más cómodo. Comenzamos con esto, que como los abuelos están acostumbrados a algunos juegos, la mitad quedó conforme y otros pocos quedaron disconformes. No por el tema de los sanitarios, sino porque, claro, le borramos la cancha técnica. Pero seguramente que estaremos programando algún otro espacio donde ellos puedan tener su cancha de tejo y podamos así disfrutar todos. La verdad que el tema de los sanitarios es un servicio importante porque ellos permanecen a distintas horas del día con actividades de talleres y, bueno, no solo creo que la casa de los abuelos es la excusa, pero siempre tenemos actividades sociales, actividades que son del ejecutivo, del legislativo, deportiva. O sea que es un multipropósito, digamos, ¿no? Y, bueno, creo que mejor que poder notarlo de ellos, hemos mejorado en cuanto a la infraestructura, en cuanto a tener ya otras sillas que tanto reclamaban que hoy están muy cómodos. Y, bueno, han ido avanzando en todo esto y creo que es un lugar donde se puede venir a pasar un buen momento, a disfrutarlo y qué mejor que ellos que ya han hecho lo mejor que pudieron por nuestra ciudad y, obviamente, hoy están acá acompañados seguramente y empujados por los nietos que lo traen algunas de las actividades. Así que, bienvenidos, no son grandes, pero sí mucho más cómodos los sanitarios que tenemos y simplemente a disfrutar. Es el momento del corte de las cintas, entonces. La inauguración de la ampliación de la Casa de los Abuelos, donde funciona la dirección de la Tercera Edad del municipio de Central del Combo, que cuenta con nueve sanitarios, como se dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!